. Caracas, Venezuela. El exfutbolista Diego Maradona elogió a la selección de México que derrotó 1-0 a Alemania, en la primera fecha del Grupo F del Mundial de Rusia, en un partido que aseguró, lo impresionó, y que dejó, bien parado el fútbol latinoamericano, Diego Maradona durante... Un partido amistoso, AFP, lo que más me gustó es que si fallaba uno, tenía el relevo constante del otro, iban escalando, en cambio Alemania no sabía quién dársela, dijo Maradona en su programa, de la mano del 10 que transmite el canal interestatal Telesur. Para Maradona, quien dirigió a Argentina en la cita mundialista de 2010, el equipo mexicano supo ser preciso y veloz del mediocampo hacia adelante, por lo que consideró que, de haber jugado así en el área contraria, hubiesen ganado incluso por tres goles de diferencia. Jugadores de la selección mexicana celebrando la anotación ante Alemania, AFP México derrotó el domingo 1 a 0 a Alemania, campeón defensor, gracias al tanto de Irvin Chaki, Lozano y se convirtió junto a Uruguay en los únicos representantes de Latinoamérica en debutar con triunfo en Rusia. En la segunda jornada de la zona, el cuadro, Azteca, se enfrentará el sábado a Corea del Sur, mientras que los teutones harán lo propio ante Suecia, esta nota incluye información de F en esta nota.